Primero que nada quiero agradecer a todos aquellos que han estado orando y que me han acompañado en esta situación tan compleja y difícil, que han sido soporte para mi familia, para mis seres queridos y obviamente para mí. Muchas gracias a todos. Estamos a minuto de entrar en la parte final de esta audiencia, donde el juez se va a dar a conocer, algo que ya aparentemente los medios ya saben y yo no sé todavía. Sin embargo, cualquier decisión sé que, como le he pedido a Dios, que sea su voluntad y que él tiene sus caminos, él tiene sus formas. Pero es importante que ustedes sepan que sigo convencido desde el principio que esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían al país de rodillas, de quienes tenían a Honduras sitiado, donde nuestros hijos, los hijos de ustedes, muchos ahora que son adultos, no salían ni a las seis de la tarde después en adelante o en lugares, en territorios donde nadie podía entrar, sino que mandaban los delincuentes. Entonces, decidí asumir ese compromiso y cada acción, cada acción que impulsamos, cada pensamiento iba dirigido con toda la intención de traerle bienestar a Honduras. Y eso me enorgullece en términos de que ahora tenemos un país más seguro que el 2009, 10, 11, 12, inclusive en el 2014. Salvamos muchas vidas y eso ha valido la pena. Ahora bien, se han planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso. No lo digo únicamente como Juan Orlando Hernández, que es la persona que está siendo defendida por ellos, sino como abogado, como ser humano, que conozco un poco ya de la vida pública. Son argumentos muy contundentes, donde el derecho internacional, cuando un Estado como el nuestro, su constitución, lo deja como la norma primaria, la que prevalece, no ha ocurrido. Y en el tema de derechos humanos, todo lo que son los tratados internacionales que Honduras han suscrito, le dan el privilegio a la persona de que se le aplique la normativa que más le beneficia. En ese sentido, me sorprende mucho. Y también, decisiones como las que un autoacordado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, priva, o la ponen por encima de nuestra Constitución, inclusive de la normativa internacional. Hay una enorme diferencia entre la manera en que se juzga en Estados Unidos y aquí, porque los dos sistemas son muy diferentes. Por ejemplo, algo que le sorprende al pueblo hondureño, en una gran mayoría, y sé que a los abogados con mucha más razón, como alguien con un simple esbozo o una expresión que repite lo que alguien más le dijo, y que es una persona que ha asesinado a decenas de otras personas. Vale más su criterio que el criterio de lo que aquí en Honduras podría ser una prueba válida. O sea, los dos sistemas tienen formas diferentes de evaluar las pruebas. Y el tratado habla de pruebas fehacientes, pruebas contundentes. Y eso no ha venido en esta solicitud. En ese sentido, es sorprendente. Pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Tarde o temprano, se conocerán los detalles. Espero que este juicio lo estudien los periodistas con mucha acuciosidad, los estudiantes de Derecho o de otras carreras, los profesionales, porque esto debe de ilustrar no solo a Honduras, sino al mundo. Y también espero que se investiguen los hechos, qué fue lo que provocó esto, para que el mundo lo sepa. Y todos lo sepamos. De tal manera que, como mis abogados, estaremos hablando de la apelación. Ellos estarán expresándose también en los próximos minutos, explicando qué fue lo que expusieron. Me siento orgulloso del trabajo que ellos han hecho y de todo el equipo que ha acompañado. Y creo que este caso es un caso muy importante para estudiarlo. No quisiera que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo. Yo estoy convencido de que la voluntad de Dios, nuestro Padre, es la última palabra. Y nosotros, como hijos de Él, tenemos que respetar eso. Él tiene sus medios, Él tiene sus caminos. Y estaremos siempre ahí, defendiendo lo que creemos que es justo y es correcto. Honduras puede ser un país pequeño, con muchas dificultades, pero siempre tenemos que apostarle a la dignidad. Así es de que un saludo a todos. Mi agradecimiento a quienes han estado orando. Sé que son miles y muchos también que han salido a la calle en vigilias. Muchas gracias a todos. Cuídense. Y en la medida que la policía nos permita las libertades a las que tengo derecho, vamos a estar en comunicación con ustedes. No puedo dejar de mencionar el día de la captura. Mis abogados me ilustraron. Y me di cuenta de que, en efecto, hubieron acciones que no tenía que haber realizado la policía. Cuando yo leo ahora las reglas de Mandela, que es la ley hondureña, las recoge, obviamente que se les pasó la mano. Ojalá no lo vuelvan a hacer con ningún hondureño. En ese sentido, me parece también que las limitaciones a mis derechos de comunicarme, hasta hace dos o tres días, pude tener acceso a mi teléfono. Lamento mucho que el día que murió mi abuela, la mamá de mi madre, que mi mamá iba a llegar a visitarme, ni llegó a visitarme ni pude hablarle para consolarla, para hablar también con mis tíos, con mis parientes. Esas cosas no pueden ser. No solo es porque me pasó a mí, no le debe pasar a nadie. Igual también, otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, un medio de comunicación me pidió entrevistas y no lo han permitido todavía. Pero bueno, seguiremos. Seguiremos en esta lucha y esperando que Dios, el Creador, haga justicia. Creo en eso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video